Después de días de incertidumbre y en una operación llevada a cabo por voluntarios de la Defensa Civil en Morales, sur de Bolívar, finalmente fue recuperado el cuerpo que flotaba en las aguas de un brazo del río Magdalena. La víctima fue identificada como Luis Emiro González Cuesta, conocido como Emel, un joven de 21 años y natural de Morales. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue identificado por su familia a través de imágenes que circularon en redes sociales, coincidiendo con los tatuajes de sus brazos y la camisa que vestía. El rescate fue realizado este martes por cuatro voluntarios de la Defensa Civil. Con el cuerpo ya recuperado, los familiares de Luis Emiro le dieron cristiana sepultura en el cementerio de Morales. Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon su trágico final en las aguas del río Magdalena.